Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Le oculté a mi padre que mi madre se acostó con otro hombre y se quedó embarazada. Mi padre, al parecer, siempre lo supo. Me sacó de su testamento, se divorció de mi madre y no firmó el certificado de nacimiento de mi hermano, no era su hijo. Soy una mujer de 26 años. Mi madre tiene 45 y mi padre 46. Reconozco que será un viaje largo y difícil recordar lo que sucedió, pero acepto la culpa y estoy lista para maldecirme mientras escribo esto porque me lo merezco. Estoy aturdida después de haber pasado por todo esto. Nunca en mi vida pensé que estaría en esta situación. Mi vida es un desastre. Soy la única hija de mis padres. Ellos se conocieron cuando tenían tan solo 16 años y me tuvieron cuando mi madre tenía 19. Fue un embarazo no planificado. Mi padre es nada menos que un hombre con el que cualquier mujer quisiera estar. Cocinaba, trabajaba, hacía de todo. Literal, mi padre besaba el suelo por donde mi madre caminaba. Nunca pensé en él como alguien irrazonable o negativo. Era un hombre de familia. Mi madre también es genial. Siempre estuvo ahí para mí y me ayudó como pudo. Aunque mi padre podría tener más hijos, mi madre no. Nunca me dijo por qué. Cuando yo tenía 16 años y mi madre 35, mi padre tuvo un accidente grave y quedó postrado en la cama durante siete meses. A pesar de que nunca tuvimos que preocuparnos por las finanzas, ya que mi padre había ahorrado lo suficiente para que pudiera estudiar en una escuela privada, no éramos de la ciudad y los costos seguían siendo altos. Además de los gastos escolares, había muchas facturas médicas que pagar. Debido a esta situación, mi madre tuvo que conseguir un trabajo para poder cubrir todos los gastos adicionales y mantenernos a flote durante ese difícil periodo. En los meses siguientes, ella estaba en el lugar de mi padre, hacía de todo y yo también la ayudaba a veces con las tareas de la casa. Esto es lo más importante. Ella conoció a alguien y se involucró emocionalmente. Un día, cuando papá llevaba postrado en la cama cinco meses, ella vino a mi habitación y rompió a llorar en silencio después de que mi padre se durmiera. Me dijo que le gustaba a alguien del trabajo, que no se sentía atraído por mi padre, que todo este calvario era demasiado para ella y que también tenía sus necesidades. Me mostró sus mensajes de texto y me habló del chico. Era un tipo muy joven y estaban coqueteando. Yo era muy inocente en ese momento y verla derrumbarse me rompió el corazón. Para ser justa, yo no estaba tan unida a mi padre como lo estaba con mi madre porque ella pasaba más tiempo conmigo. Le dije que la entendía y que la cubriría. Desde ese día, ella empezó a llegar más tarde a casa. Las dos le dijimos a papá que era solo por su trabajo. Nunca me involucré hasta que un día mi madre me dijo que quería reunirse y discutir un tema importante. Salimos y conocí a ese tipo por primera vez. Era un tipo asqueroso con ropa sucia y parecía descuidado en su aspecto personal, nada que ver con mi padre. Ni siquiera sé por qué mi madre eligió a este idiota en lugar de a mi padre. Nos sentamos en un lugar elegante para cenar y mi mamá me dijo que estaba esperando a un bebé. Yo estaba en shock. Se atrevieron a besarse justo delante de mí. Les dije, ¿qué tienen en mente con respecto al embarazo? Ella me dijo que no sabía si quería quedarse con el bebé, pero que también quería a mi padre. Fue un momento incómodo y volvimos a casa esa noche. Hablamos durante la noche y ella dijo que quería quedarse con el bebé. De nuevo, ingenuamente opté por mantener con la boca cerrada. Después de esto, mi madre le soltó la noticia a mi padre de que estaba embarazada. Mi padre estaba encantado pero visiblemente preocupado, ya que la economía de nuestro hogar seguía en peligro. En los dos meses siguientes, comenzó a hacer ejercicios y terapia para poder volver a trabajar, incluso después de que los médicos dijeran que aún necesitaba tiempo. Se incorporó al trabajo y puso a mi madre en el puesto de ama de casa como antes. Su aventura con ese tipo duró poco. Mi padre no firmó el certificado de nacimiento cuando mi hermano nació, compró un papel pero se negó a decírmelo. Mi madre siguió con la cesárea y él nunca me dijo qué pasó. Se negó a reconocer a mi hermano. Cuando trajeron a mi madre a casa, le dijo que quería el divorcio. Eso golpeó a mamá como un tren. Tuvo una crisis mental, no paraba de suplicar y llorar histéricamente. Mi padre se mostró indiferente y le dijo que lo sabía todo. Luego, me dijo que se arrepentía de haberme tenido porque soy una hija egoísta, desagradecida y sin sentimientos, como su madre. Tuvieron una discusión cuando yo tenía a mi hermano en brazos. Él la llamó fácil y le dijo que no podía mantener las piernas cerradas y que no quería criar al hijo de su amante. Mi madre no paraba de llorar y de pedir perdón. Mi padre hizo las maletas y se fue. Iniciaron el proceso de divorcio, el cual se prolongó durante ocho meses hasta concretarse legalmente. No conozco todos los detalles de los acuerdos del divorcio, pero sé que mi padre se comprometió a pagar la pensión alimenticia para mi madre y para mí. Mi madre se quedó con la casa familiar. En cuanto a la custodia, mi padre renunció voluntariamente a tener la custodia primaria sobre mí y aceptó solo tener derechos de visita supervisada. Él nunca ejerció ese derecho, simplemente se alejó por completo de mi vida. Yo traté innumerables veces, durante y después del divorcio, de acercarme a él, pero él nunca quiso involucrarse conmigo. Cuando cumplí 18 años, mi padre me llamó en lo que esperaba fuera una oportunidad para reconciliarnos. Pero para mi sorpresa, se mostró muy frío. Solo me dijo que esperaba que fuera feliz y que me perdonaba por lo que hice, pero que no podía olvidar que su propia hija lo había traicionado. Me dijo que me repudiaba. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Recuerdo que me tiré al suelo y lloré. Insulté a mi madre y le dije que había arruinado nuestra familia. Incluso le dije a mi hermano que es un recordatorio constante de lo que ella hizo y que nunca más podré tener un padre. Después del divorcio, mamá nunca salió con nadie. Se encontró en depresión y se metió en un trabajo duro pero bien pagado. Alquiló una de las habitaciones de la casa para llegar a fin de mes. Todavía celebraba su aniversario de bodas y a veces llorara. Mi hermano me pregunta a menudo por su padre, pero no tengo respuesta salvo que no lo tenemos. Han pasado 9 años desde el divorcio y mamá nunca ha seguido adelante. De vez en cuando se engancha con alguien, pero nunca piensa en sentar cabeza. Cree que con un trabajo de 60 mil dólares al año y el alquiler de una habitación es suficiente para llegar a fin de mes para el resto de nuestras vidas. Por otro lado, mi padre ha rehecho su vida. Ha montado un negocio, se ha vuelto a casar y tiene un hijo. A menudo me desplazo por su perfil. Él nunca aceptó mi solicitud de amistad e ignoró mis mensajes. Pero lo que he visto es que él está viviendo una gran vida. Sé que no merezco decirlo, tengo tanta culpa como mi madre de haber destruido nuestras vidas y la de mi hermano. Pero extraño a mi papá, lo extraño mucho. Extraño los momentos que tuvimos como familia. Pasé por desamores y graduaciones, tuve un accidente y no tuve a mi padre a mi lado. Siento que mis entrañas gritan. Intenté visitarlo, pero se mudó a otra ciudad cuando se enteró de que quería verlo. Tuve un hijo el año pasado, se parece mucho a mi padre. Quería ponerle el nombre de mi padre y quiero que lo conozca. Me casaré a finales de este año y nada me gustaría más que mi padre me llevara al altar. Me arrodillaré si es necesario, quiero que me grite, que me diga que no merezco ser su hija. Quiero que se enfade conmigo, pero lo quiero de vuelta en mi vida. He querido a mi padre todos estos años y no hay un día que pase que no lo eche de menos. He enviado largos correos electrónicos explicando y pidiendo disculpas, pero no hay respuesta de él. Me encontré con él una vez en noviembre de 2020 por casualidad. Me acerqué a él y lo saludé. Estaba con su hijo pequeño y su mujer. Me miró directamente a los ojos y me dijo, ¿quién eres? Cuando le dije que era su hija, con lágrimas en los ojos me dijo que no tenía ninguna hija y se marchó. Estaba con mi prometido y él se encargó de mí. Mi padre no es en absoluto una mala persona. Hizo todo lo que haría cualquier persona normal en su lugar. Sé que no tengo derecho a disculparme ni a pedirle nada, pero por una vez quiero que me reconozca. Quiero que me reconozca por un solo día, el día de mi boda. Quiero que me mire a los ojos y me diga que soy su hija. Comentarios. U barra diagonal anónimo 1. Eres una sinvergüenza. No solo encubriste que tu madre se abrió de piernas para otro tipo, sino que también ocultaste el embarazo. Si tu padre no se hubiera enterado de la verdad, habría terminado criando y amando a un hijo que ni siquiera era suyo. ¿Te das cuenta de la traición tan grande que es esa? Tu propio padre dedicando su vida y esfuerzo a un niño que ni siquiera llevaba su sangre, mientras ese idiota que lo engendró andaba por ahí libre de penas. Todo por tu cobarde silencio. Aunque no lo quieras aceptar, lo que hiciste fue una puñalada por la espalda al hombre que te dio la vida. Por eso está más que justificado que te haya repudiado y quitado de su testamento. Ni se te ocurra seguir buscándolo. U barra diagonal anónimo 2. Amigos, no sean tan duros con esta chica. Recuerden que en ese momento ella solo era una adolescente cuando su madre la manipuló para ocultar el engaño y el embarazo. A los 16 años, ¿qué se puede esperar que haga una niña en una situación así? Su propia madre, a quien amaba y en quien confiaba, la metió en ese lío. Sí, estuvo mal en cubrir la infidelidad, pero hay que entender que ella estaba bajo mucha presión familiar y emocional. Una hija no debería tener que elegir entre papá y mamá. Su madre aprovechó el vínculo especial que tenían para hacerla cómplice. Lo que hizo la OP estuvo mal, pero tampoco la juzguen tan duramente. Ella ya carga con remordimientos y arrepentimiento por haber dañado a su padre. Es comprensible que él esté dolido, pero reaccionar así de frío y repudiar por completo a su propia hija demuestra que nunca la amó verdaderamente. Un padre ama a sus hijos pase lo que pase. Espero que con el tiempo pueda perdonar, sobre todo viendo que su hija solo era una niña manipulada por su madre infiel. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.